Ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. ¡Sí, creerlo! Creen en Jesús y en su Hijo único, el Señor nuestro, la Ciela Virgen María, que padeció, que murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. ¡Sí, creerlo! Y creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la Comunión de los Santos, en la Pernada de los Pecados, en la Reacción de los Muertos, en la Vida Eterna. ¡Sí, creerlo! ¡Mérenos, esa es nuestra fe! La fe que profesamos, nos gloríamos de profesar de esta fe en nombre de Cristo, nuestro Señor. ¡Amén!